Para la cumplanera, cójale maestro 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los abuelos para las niñas? ¡Gracias! Ellas invitaron a todos los artistas el último que invitaron fue a Delfín Quiste y ahora van a hacer otra música ¡Puyan más! ¿Otro más? ah se están poniendo de acuerdo para el próximo año prepararse las niñas van al baño están cerrados dicen que si el público quien pide, ellas regresan ellas han recorrido los mejores canales que tiene Puerto Viejo ellas el contrato pueden hacerlo a Pepino en 0186, 23, 14, 51 ¿Quieren otra? ¡Sí! Son las niñas porque no saben ¿Por acá quieren otra? Apoyen a las niñas ¿Quieren otra? ¡Sí! Vamos a poner otra con esa finalizamos porque viene la gelatina del arco iris Yo no sé Ahí ponemos Ponte traviesa Ponte efter Ahim Ponte 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 A